Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. En un confuso hecho, muere una persona y otro más resulta herido en el puesto de control del ejército en la Y, en Tame. Familiares de la persona muerta y el herido, le exigen al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos. Policía Nacional desarticuló la banda de los vaqueros, quienes tenían azotado a los ganaderos. Más de 8.000 galones de contrabando incautó la Armada y la Policía Nacional en el municipio de Saravena. La Administración Municipal de Tame inauguró restaurante escolar y aula de clases en la institución educativa Agustín Nieto Caballero de la vereda Lusitania. Padres de familias, estudiantes y docentes recibieron con satisfacción esta moderna infraestructura. Y en medio de un confuso hecho, una persona falleció y otra resultó herida en medio de un puesto de control militar en el sitio conocido como la Y, en el municipio de Tame. Al parecer, un soldado disparó contra los civiles. Una persona muerta y una más herida se presentó en un confuso hecho en el puesto de control del Ejército Nacional en la Y, del municipio de Tame. El comandante de la Fuerza Tarea Quirón se pronunció mediante un comunicado. El comando de la Fuerza Tarea Quirón, unidad adscrita a la 8ª División del Ejército Nacional, se permite informar que en hechos que son materia de investigación, siendo aproximadamente las 3 y 5 de la mañana del día 29 de octubre de 2017, tropas del Batallón de Ingenieros Número 18, General Navas Pardo, unidad de la 18ª Brigada, realizando un procedimiento de verificación de vehículos con el fin de continuar mitigando el paso de contrabando en la región, detienen un vehículo tipo camioneta en el sector de la Llega de Betoyes, el cual contenía combustible de contrabando. Según el alto oficial, en el momento que se les estaba leyendo sus derechos, a las dos personas capturadas huyeron. En esos momentos en que los uniformados estaban leyendo los derechos del capturado, el personal que se transportaba en el vehículo tras intentar sobornar a la tropa y ver su negativa, emprenden la oída ignorando las señales de alto emitidas por la fuerza, momento en el cual un soldado, quien se encontraba de seguridad en el otro extremo de la vía, al intentar detenerlos es agredido y en su defensa acciona su arma de dotación, hiriendo a dos sujetos. En su tercer punto dice el comunicado que se le prestó los primeros auxilios. De manera inmediata se les brindó primeros auxilios al herido y se transporta al centro médico del municipio de Tame. Posteriormente, igualmente un menor que se encontraba con ellos, fue puesto a disposición de la policía de infancia y adolescencia, restableciendo los derechos del infante. El Ejército Nacional puso ante las autoridades competentes los uniformados que se encontraban en este puesto de control el día que sucedieron los hechos. El Ejército Nacional pone a disposición de las autoridades competentes los medios necesarios para llevar a cabo la investigación que llegue al caso y lamenta que este tipo de situaciones se registren en medio del desarrollo de las operaciones militares que buscan proteger y blindar a la región de cualquier hecho delictivo. Los soldados y superiores que se encontraban en el lugar son investigados por un juez penal militar. Y familiares de la persona muerta y la persona herida han pedido al Ejército que se esclarezcan los hechos ocurridos en el municipio de Tame. Han pedido una explicación del por qué el soldado disparó contra los civiles. Exigen justicia. Los familiares de la víctima y de la persona herida del incidente presentado en un puesto de control del Ejército Nacional en Tame, Arauca, solicitaron que se esclarezcan los hechos. Nosotros como familia pedimos, exigimos que se esclarezcan los hechos, que aclaren esta situación porque son personas trabajadoras que se dedican a su trabajo y no es el hecho de que lleguen a disparar y asesinar personas. Entonces pedimos a la comunidad nacional, internacional que por favor nos aclaren esos hechos, que nos colaboren, que nos ayuden con esta situación porque pues es una persona, son padres de familia que tienen sus hijos y están trabajando diariamente por su familia. Doña Yuraima Peñaranda, familiar del herido, le narró a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos según la versión entregada por su familiar. El señor Lisander es mi cuñado, me llamó tipo 3 y media de la mañana, 3 y 20 de la mañana, me llama pidiéndome ayuda porque pues él dice que fue herido por las fuerzas militares, que él iba en el carro y que fue herido por las fuerzas militares y que necesitaba pues que le brindaran ayuda, que lo auxiliaran porque estaba bastante herido, que se sentía bastante mal, que tenía un disparo en una pierna, que tenía un disparo en un brazo, que por favor le colaborara llamándole una ambulancia pues para que llegara a recogerlo. Entonces le pregunto lo sucedido, me dice que pues los detuvieron la camioneta y ellos llevaban pues combustible, hidrocarburos, le hacen orillar la camioneta y ellos al bajarse, se bajan, van a hacer, caminan un poco para hacer una llamada y es en el momento es donde empiezan a sonar disparos de diferentes lados, él dice que no sabe qué sucedió y en ese momento él cayó pues por los impactos que le produjeron con arma de fuego. Lisander Valencia de 33 años, quien resultó herido, le confirmó a su familiar que jamás ellos corrieron del puesto militar. Es totalmente falso porque él personalmente me llamó a mí en la mañana, el ejército dice que fue tipo 3 de la mañana los hechos, pero él me dice que pues hasta las 3 y media fue que le permitieron hacer la llamada, pues sacar el celular para poderse comunicar conmigo, para que le brindáramos la ayuda porque se demoraron muchísimo tiempo, es mentira que le brindaron los primeros auxilios en el momento porque hasta las 4 de la mañana llegó una ambulancia y los recogió a ellos y los llevó al municipio de Tame. Un menor de edad acompañaba a las dos personas cuando sucedieron los hechos. Andaban con mi sobrino un niño de 8 años de edad. Según la versión entregada por el herido, los uniformados le retuvieron el camión. Él dice que ellos les detuvieron, les hicieron orillar la camioneta y se bajaron del carro, él se bajó del carro, se bajó con mi sobrino inclusive y el niño se puso a jugar trompo. Les dejaron detenida la camioneta y se retiraron, o sea, un poco de la camioneta. Entonces él iba a hacer una llamada cuando en el momento empezaron a sonar disparos de diferentes ángulos de las garitas. Los familiares le exigieron al Ejército Nacional que se esclarezcan los hechos donde murió un civil y otro más herido por miembros de las fuerzas militares. Exigimos, no pedimos, exigimos que nos esclarezcan los hechos porque no pueden ir por ahí divulgando una paz, la cual están haciendo todo lo contrario y están asesinando a la gente campesina, a la gente trabajadora, a la gente que realmente se dedica a trabajar. En el contrario de las personas que andan haciendo corrupción, robando, matando, entonces andan felices por la cacha. Con el himno nacional, familiares y amigos de don José Alejandro Tirado Amado, quien murió en el lugar de los hechos, protestaron frente a la guarnición militar exigiendo justicia. Y la Policía Nacional tras un trabajo de investigación desarticuló la banda denominada Los Vaqueros que tenían altamente azotados a los ganaderos en el municipio de Arauca. Entre los capturados cayó alias Peligro. En las últimas horas, la Policía Nacional desarticuló una banda delincuencial que se dedicaba a la Vijeato en la capital araucana. Estas tres personas pertenecen a la banda Los Vaqueros. En desarrollo de la estrategia de seguridad y convivencia, en especial con el tema de la Vijeato, unidades de la SIJIN, del Departamento de Policía Arauca, en coordinación con funcionarios del CTI y de manos de nuestra Fiscalía General de la Nación, logran adelantar una investigación judicial de aproximadamente cuatro meses, la cual sí cristaliza con la captura de tres individuos que venían delinquiendo en esta modalidad de realizar a Vijeato. Estas tres personas son capturadas en jurisdicción de aquí del Departamento de Arauca y una en Paz de Ariporo. Entre los tres delincuentes capturados se encuentra alias Peligro, quien tenía azotado a los ganaderos de Arauca. Efectivamente, estas tres personas son situaciones de investigación con la Fiscalía General de la Nación y se vienen desarrollando ahí unas capturas pendientes. Entonces, la identidad de ellos es reserva del sumario, pero sí era uno conocido con alias Peligro. Ellos venían precisamente realizando situaciones de avijeato en zona rural de acá de Arauca capital. Las autoridades siguen tras las pistas de los otros integrantes de la banda Los Vaqueros. Esta es una banda denominada Los Vaqueros. Esta es la primera etapa de judicialización de esta banda dedicada a este tipo de flagelo. A estos delincuentes se les indica aproximadamente el hurto de 600 cabezas de ganado. Ellos están nexos con los diferentes hurtos. Las modalidades que se han presentado en el sector rural de Arauca aproximadamente están comprometidos en cuatro casos que suman en su totalidad alrededor de unos 600 cabezas de ganado que habían sido hurtados por estos delincuentes. Las capturas se lograron por las denuncias hechas por los ganaderos del municipio de Arauca. Esto es un generador, esa información asertiva y efectiva que de parte de muchos ciudadanos y tras de hacer unas actividades investigativas y de inteligencia dieron con precisamente la captura de estas personas y la responsabilidad en la comisión de estos hechos. La Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación le siguen el rastro a los demás integrantes de esta banda. Y ahora vamos a una pausa para comerciales De 1 de la tarde a 7 de la noche Avenida Carrera 19, Carrera 20, Carrera 21, Avenida Rondón, Avenida Juan Farfán, Avenida Daboín, Avenida Quinta, Avenida Leóni, Parque Simón Bolívar, Parque Caldas, Plaza de Mercado, Cristo Rey, Cárcel de Arauca, Alcaldía, Zona Rosa, Brigada 18, Invasión Bello Horizonte, Invasión San Vicente, Universidad Nacional, Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el Relleno Sanitario Las Garzas, Frecuencia Domingos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el Ar en el departamento. Cravo Norte, Calle Segunda, número 337, teléfono 888-9115, Puerto Rondón, Carrera Segunda, número 265, teléfono 888-7138, Puerto Jordán, Calle Séptima, número 455, celular 310-584-2757, Tame, Carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389, Fortul, Calle Sexta, número 2203, teléfono 889-9030, Saravena, Calle 20, número 1623, teléfono 889-1632, La Esmeralda, Carrera Cuarta, número 619, Arauquita, Carrera Sexta, número 527, teléfono 883-6168, Arauca Capital, Carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495, Empresa de Energía Eléctrica de Arauca en el Ar, Energía que humaniza el desarrollo. ¡Balar! ¡Piquín! ¡Baja la velocidad! Que todos los adultos respeten las señales de tránsito. Que se ponga el cinturón. Y si se paren, pues paren. Los niños merecemos un mundo mejor. ¡Aprendan de los niños! Escúchanos, ellos también tienen la razón. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y más de 8.000 galones de combustible de contrabando incautó a las autoridades en el municipio de Saravena en un operativo conjunto entre la Policía y la Armada Nacional. No se registraron capturas. La Infantería de Marina y la Policía Nacional de Arauca lograron en las últimas horas la incautación aproximadamente de 8.000 galones de combustible de contrabando. Bueno, estas son tareas coordinadas que se hacen con la Policía Nacional. Desarrollo de una operación en la cual se inicia con una inteligencia puntual sobre unos sectores en donde hemos identificado unos depósitos ilegales de combustible. Se llega hasta estos sectores y se incautan aproximadamente 8.000 galones de combustible. Hacemos nuevamente un llamado a la población civil para que legalice estas actividades de combustible en el territorio colombiano toda vez que, en la medida de que sea contrabando, será incautado por las autoridades competentes. Los operativos se realizaron en el área rural del municipio de Saravena. Se produce en el municipio de Saravena, área rural del municipio de Saravena. En el momento de la incautación no se presentó ninguna captura. No, no se da personal capturado toda vez que, en el momento que llegan las unidades, se dejan abandonados estos tanques ilegales de combustible. Las operaciones se están realizando en todo el departamento de Arauca. Bueno, estamos trabajando, estamos desarrollando operaciones militares en todo el departamento y la intención es atacar frontalmente el tráfico de combustibles, específicamente en este tema de combustibles. El combustible incautado está evaluado en más de 40 millones de pesos. Este cargamento está evaluado por la DIAN en 41 millones de pesos. Los operativos se incrementarán en toda la zona de frontera con Venezuela. Y la administración del municipio de Tame inauguró las aulas escolares y el restaurante escolar de la institución educativa Agustín Nieto Caballero en la vereda Lusitania. Son cerca de 35 los estudiantes que se ven beneficiados con estas modernas infraestructuras. La administración municipal de Tame llegó hasta la vereda Lusitania para la inauguración de un moderno restaurante escolar y un aula en la institución educativa Agustín Nieto Caballero. Bueno, la verdad, complacidos por poder expresar en obras la gratitud y el cariño que esta administración le tiene a los campesinos, a este sector que ha sido víctima del conflicto armado, donde ustedes lo pueden ver en imágenes, la infraestructura estaba supremamente deteriorada. Es una posibilidad para los cerca de 38 alumnos que tiene esta institución y ojalá Dios permita que esto genere bienestar, comodidad, que sea mucho más atractivo a los niños para que vengan a estudiar. El compromiso nuestro seguirá siendo el seguir ambientando posibilidades importantes en materia de infraestructura para los estudiantes de nuestro municipio de Tame. Anteriormente los niños recibían sus clases y los alimentos en una infraestructura totalmente deteriorada y hoy en día cuentan con unas modernas. Es una constante en la infraestructura del municipio de Tame en materia educativa, el deterioro. Son cada vez más escasos los recursos, sin embargo, desde la administración hemos querido priorizar y optimizar para que parte del recurso esté vigilado su inversión a través de la Junta de Acción Comunal, a través de la Asociación de Padres de Familia. Y que la ejecución sea una ejecución con transparencia y sobre todo con tiempos eficaces y eficientes que permitan a la ciudadanía, como es en este caso a los niños, disfrutar de una obra en tiempos apenas prudentes en su ejecución. Y que Dios permita le den el mejor uso a esa infraestructura tan bonita que ha quedado y que sobre todo se lo merecen los niños de este sector de Lucitaria, cercano a la vereda La Siberia, que son fundamentales para seguir promoviendo la paz en nuestro municipio de Tame. La Administración Municipal de Tame está priorizando la inversión en las instituciones educativas del área rural. Hay que priorizar la inversión en este tipo de veredas donde difícilmente se tiene acceso para poder en otro tiempo invertir. Hoy, gracias a Dios, con un contexto distinto se tiene esa posibilidad. Nosotros queremos, de alguna manera, seguir invirtiendo en la zona rural. Los esfuerzos están enfocados a esa inversión rural, pero también a la inversión urbana, como quiera que en los presupuestos tanto del Sistema General de Regalías, como en el presupuesto de gastos del municipio directamente, tenemos proyectada la inversión para el Colegio Inocencio Chincá, Oriental Femenino, y el Colegio Foroilán Farías de nuestro municipio, para que también el sector urbano se impacte favorablemente con recursos aproximados de 1.200 millones de pesos, se van a intervenir esas cuatro instituciones. El alcalde de Tamer, Hernán Camacho, hará una inversión en infraestructura a los colegios Oriental Femenino, Inocencio Chincá y Alfroilán Farías en el casco urbano. Saludamos a todas las personas que desde los diferentes municipios del departamento de Arauca se conectan cada día con las emisiones de la lupa araucana. Miren que mi papá se comió el par y miren que mi papá salió sin el casco. Un día mi mamá estuvo por el celular hablando y pueden poner un accidente. ¡Qué brutos! ¡Sí, son brutos! Ten los documentos al día. Queremos tu escuela, no tu excusa. Si tú no quieres que yo haga trampa, no hagas trampa. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la Movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el AR queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera sólo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía Arauca en el AR ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. De 2 a 10 de la mañana. Café. Sector La Virgen. Villa del Maestro. Villa del Prado. Sector Cementerio. Urbanización El Moriche. Urbanización El Rodeo. Fundadores. El Olímpico. Sector Terpel. Brigada 18. Flor de Millano. Brisas del Llano. Urbanización El Trompillo. Buenavista. Terminal Aéreo. Terminal Terrestre. Sector Vía Aeropuerto Antiguo. Mata de Venado. Piquetierra. Costa Hermosa. Centro del Adulto Mayor. Orcón. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. De 1 de la tarde a 7 de la noche. Avenida. Carrera 19. Carrera 20. Carrera 21. Avenida Rondón. Avenida Juan Farfán. Avenida Daboín. Avenida Quinta. Avenida Leóni. Parque Simón Bolívar. Parque Caldas. Plaza de Mercado. Cristo Rey. Cárcel de Arauca. Alcaldía. Zona Rosa. Brigada 18. Invasión Bello Horizonte. Invasión San Vicente. Universidad Nacional. Vía Nacional desde Caño Jesús hasta el relleno sanitario Las Garzas. Frecuencia. Domingos. Y los padres de familia, estudiantes y docentes recibieron con beneplácito las infraestructuras modernas entregadas en esta escuela del área rural. Ahora los estudiantes sí podrán recibir cómodamente los alimentos y las clases. Los 36 niños de la institución educativa Agustín Nieto Caballero de la vereda Lusitania en Tame anteriormente recibían sus clases y alimentos en estos dos salones en pésimas condiciones. Realmente muy complacidos, pues el alcalde inicialmente a través de la propuesta municipal se comprometió con nosotros, con la comunidad, con la institución educativa y realmente pues hoy nos complace mucho ver ya que se hizo realidad el sueño. A los padres de familia, alumnos y docentes quedaron impresionados con esta moderna obra. Y realmente nos gustó la obra y agradecemos públicamente también al alcalde, al secretario de Educación Wilber y al secretario de Infraestructura Ricardo, que pues también como equipo de trabajo hicieron lo pertinente para que esta obra se dé. 36 niños son los que se benefician con estas nuevas infraestructuras de esta vereda. Se están beneficiando actualmente 36 niños, 36 niños que están también muy distantes de otras escuelas y que afortunadamente hoy por hoy ya las tenemos más cerquitas, pues ya tienen más acceso a la escuela en cuanto a la distancia que les queda de su casa. La administración municipal construyó un salón y un restaurante escolar. Realmente se construyó un salón muy asequible, bastante amplio para la cantidad de los niños. Se construyó un comedor, un comedor con su cocinita y el espacio pues adecuado para los chicos. Así la alcaldía del municipio de Tame le sigue cumpliendo a las comunidades del área rural y a la comunidad estudiantil de estos sectores de la cuna de la libertad. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual Aló Paraucana. Los invitamos para que nos sigan de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!